Este otoño llega a la pantalla grande, moldea a tu vida. Esta es la historia de una plastilina que se atrevió a soñar con ser artista. Que se atrevió a ser. Un gran artista puede provenir de cualquier lado. Ya lo dijo el chef Gusto en Ratatouille. Así es, querida amiga. Pero pues debo decirte que no es un camino fácil y que por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Telina es la protagonista de esta cinta. Esta plastilina estaba destinada a ser manoseada por salvajes manos infantiles. Pero decidió transformarse. Escapó de su destino esquemático. Este es un relato sobre los sueños, la amistad y la superación personal. Una película simplemente inspiradora de New York Times. Moldea tu vida. Próximamente. Solo en cines. ¡Maldnea! ¡Maldnea! Gracias por ver el video.